¡Gracias por ver el video! 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 el trabajo. Tampoco es una etapa fácil. Creo que nos corresponde a nosotros que vive en cambio de todo lo que ha tenido en estos años. No hace falta que el gobierno presentaba a los ciudadanos de una forma más fácil. Creo que ninguno de los españoles se dejará en un chiste independientemente de la carrera, hubo un grupito allá que siempre llegamos al salón. Creo que eso nos ayudó bastante. Entonces, me gustaría que nos presentemos un sueldo acá, tanto a los padres, a las mujeres y a nosotros. Gracias. 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 Gracias.